Para realizar este circuito motor solamente vamos a necesitar dos trozos de cartón o algún otro tipo de elemento para poder pisar. Ahora sí, ¿están listos para hacer equilibrio? Hola familias, nos encontramos para realizar este primer circuito motor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero y súper importante, descansen. Segundo, vamos a utilizar lo que tengamos en casa. Yo en mi caso utilicé estos dos pedazos de cartón. Ustedes pueden utilizar manteles individuales, hojas de diario, otro tipo de papel, la parte lateral de una caja, así, en dos pedazos, lo que tengan, siempre lo que tengan. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a colocar uno de los elementos por delante. Lo vamos a pisar con equilibrio. El otro lo colocamos por detrás. ¿Sí? ¿Cómo sigue el juego? De la siguiente manera. Agarramos el que tenemos de atrás y lo ponemos por delante. ¿Con equilibrio? ¡Ojo, eh! Pisa. Agarramos el de atrás y lo colocamos por delante. Otra vez. Pisamos con equilibrio. Y así lo podemos hacer las veces que nosotros querramos. Espero que les guste y en un ratito les muestro los otros dos circuitos que también son muy divertidos. ¡Muar! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!